Hola, ¿qué tal estáis, Pygmaliones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Enfermedad Crohn en un formato un poquito diferente en el cual vamos a hablar, a reflexionar un poquito más tranquilos. En esta ocasión vamos a dejar un poquito la pizarra de lado y voy a dar mi opinión acerca de las preguntas que más me suele hacer en redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Correo Electrónico que por cierto os dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo para que podáis seguirme donde comparto a diario reflexiones, consejos de nutrición, entrenamientos, este tipo de cositas y el motivo de hacer este vídeo es que hoy quiero dar respuesta por fin a la pregunta que más se me ha hecho desde que empecé todo esto de las redes sociales, ¿no? Hace un par de años y es que siempre se me pregunta ¿cuál es el mejor consejo que puedes darme para la enfermedad de Crohn? Hostias, qué pregunta tan compleja. ¿Y cómo se responde? Porque claro, la enfermedad de Crohn abarca nutrición, abarca gestión emocional, abarca ejercicio, abarca suplementación en caso de ser necesaria y nunca he sabido dar una buena respuesta. Nunca he sabido dar una buena respuesta. Pero hoy creo que después de haber leído tanto de desarrollo personal, psicología, después de haber tratado con tantas personas en la enfermedad de Crohn, creo que por fin me siento capacitado para dar una respuesta y esa respuesta es que el mejor consejo que puedo daros en la enfermedad de Crohn es que penséis fuera de la caja. Sin duda es el mejor consejo que puedo daros. ¿A qué me quiero referir con que pensemos fuera de la caja? Pues a que pensemos fuera de la caja quiero decir que no os limitéis a lo que os dice el médico ni a lo que os digo yo ni a lo que dicen los grupos de Facebook. Buscad información por vosotros mismos, pero no os limitéis simplemente a enfermedad de Crohn en Google, ¿no? Poned ejercicio de fuerza para la enfermedad de Crohn. Estrés en la enfermedad de Crohn. Buscad en webs como en Google Scholar, en Putmel, las cuales os dejo en el enlace. Nutrición en la enfermedad de Crohn. Estrés en la enfermedad de Crohn. Meditación en la enfermedad de Crohn. Glutamina en la enfermedad de Crohn. La creatina en la enfermedad de Crohn. Proteína de suero de leche. Esa proteína que es tan criticada, que te va a dañar los riñones, que pa' acá, que pa' allá. Mentira, falso. Tiene beneficios en la enfermedad de Crohn. Tiene beneficios demostrados científicamente. Y esto se aprende pensando fuera de la caja. Dudando de todo. Absolutamente de todo. Incluso de lo que yo diga. Yo empecé a pensar fuera de la caja cuando me dijeron que... Es que tengo un poquito de calor porque me he recondicionado. Tiene que venir el técnico a repararlo y por eso me toco tanto la frente, ¿vale? Y hace un poquito de ruido. Yo empecé a pensar fuera de la caja desde el mismo momento que me dijeron en el hospital que ya no podría volver a hacer ejercicio. Claro, a mí me dicen eso. Cuando yo me gano la vida haciendo ejercicio y me apasiona hacer ejercicio, yo decía, no, no, esto no puede ser. Aquí tiene que haber algo más de lo que me han dicho los médicos. Un simple folio y Juan, venga, y suerte y nos vemos dentro de tres meses. No. Y empecé a buscar información fuera de la caja. Empecé a buscar información científica. Empecé a curiosear por todos lados. Por páginas de... Como la que he dicho, Putme, Google Scholar, Ares Cielo, Google Académico, un montón. Muchas de ellas tenía que usar el traductor que finalmente he aprendido incluso idiomas. Estás curioseando tanto. Y he aprendido que la enfermedad de Crohn requiere pensar fuera de la caja. No puedes limitarte a lo que te dice un grupo de Facebook simplemente porque hay mucha gente. Porque ten en cuenta que en el mundo hay más moscas que avispas. ¿Eso quiere decir que la miel es mejor que la mierda? No. Evidentemente no. No te limites a lo que te dicen los médicos. No te limites a lo que te dicen la gente que tú ves por la calle. No. No te encasilles. Porque cuando tú te limitas a lo que te están diciendo, te estás encasillando. En soy un enfermo o soy un obeso. Es que yo soy así. No. Tú no eres así. Tú crees que eres así porque no has pensado fuera de la caja. Hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho que dice así. Aquellos que fueron vistos bailando fueron llamados locos por quienes no podían oír la música. Y esta frase a mí me encanta. Esta frase a mí me fascina porque a mí constantemente me han llamado loco, el colgado de las pesas, ¿no? Que dónde va el loco este que se va a matar. Pues bueno, al final el loco este está demostrando que tenía razón. Porque hay mucha evidencia científica y no es que yo tuviera razón o que la evidencia científica me dé la razón. No, es que yo doy la razón a la evidencia científica. Yo no he descubierto nada. Yo solamente os estoy mostrando lo que otros ya han descubierto. Yo estoy pensando fuera de la caja. Yo os estoy enseñando a pensar fuera de la caja. Y os invito a dudar incluso de lo que yo diga. De lo que yo diga. De hecho, en la descripción de este vídeo tenéis el enlace para descargar un PDF donde tenéis información con evidencia científica sobre la glutamina, la vitamina C, la proteína de suero de leche, la cafeína, que mejoran el sistema inmunológico, el ejercicio físico, todo lo que os han dicho que es malo, pues resulta que al final no se está beneficiando. Pero eso se consigue pensando fuera de la caja. Yo tampoco, a ver, tampoco vamos a culpar a los médicos, ¿no? De lo que hacen. Al final un médico te dice lo que él cree o lo que le han enseñado. Al final nosotros somos responsables de lo que decidimos escuchar, de a dónde decidimos hacer caso. Somos responsables de quedarnos dentro de la cajita o de abrir la caja y pensar fuera de ella. Al final nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Y si bien es cierto que no podemos escoger tener una enfermedad crónica, sí es cierto que podemos escoger qué hacer con ella, si aprender o no aprender. Si continuar adelante pensando fuera de la caja, creciendo como personas, adquiriendo nuevos conocimientos, evolucionando como ser humano, como persona, como individuo, o nos quedamos dentro de la caja donde están todos los juguetes rotos a los que nadie quiere. Suena triste, suena duro, pero es que es así. Y es que es así. Y al principio sí, al principio cuando tú quieras pensar fuera de la caja te van a señalar con el dedo. A mí me señalaron mucho con el dedo y me siguen señalando con el dedo a día de hoy. Sí, no pasa nada. Siempre se golpea el clavo que sobresale. Siempre será así. Pero bueno, no pasa nada. Yo decidí no ser un juguete roto y no quedarme en la caja, en el olvido. Decidí explorar fuera de la caja. Y al principio es un caos porque ves mucho conocimiento, ves mucha información, no sabes por dónde ir, tienes que ver quién es esta persona que lo ha escrito, cuáles son sus referencias. Y todo eso yo os lo estoy facilitando. Os lo estoy dando en la información científica que tenéis en la descripción del vídeo. Simplemente tenéis que clicar y dudar de todo lo que yo diga. Porque así realmente es como una persona empieza a crecer. La salud empieza por el conocimiento. Porque el conocimiento es poder. Cuando tú conoces la enfermedad, cuando tú conoces cómo controlar la enfermedad, tú la aprendes a controlar. A ti te da miedo un coche al principio porque no sabes nada del coche. Pero cuando empiezas a manejar el volante, el embrague, la palanca de cambios, resulta que el coche no te da miedo. Y aprendes a llevarlo. Pues con la enfermedad es exactamente igual. Yo solamente te muestro el manual de instrucciones en la descripción del vídeo. Tú ya tienes que pensar fuera de la caja y decir si aprendes a usarlo o no. Poco más que añadir, Pismaliones. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que esta clase de formato os guste. Y nada. Besos, abrazos. Y nos vemos pronto.